Las autoridades de Nicaragua ya han actualizado datos sobre el proceso de vacunación en Nicaragua, donde aseguran que se han alcanzado el 70% de la población total inmunizada de dos años en adelante. Aquí están los números de la vacunación alcanzando el 70%, por una décima, no tenemos ya el 70% de la población total de nuestra Nicaragua con vacunación inmunizada. Por eso les digo y nos digo a todos, sigamos cuidándonos. Estamos vacunados y hay que seguir tomando todas las medidas para continuar protegidos, avanzando y en victoria de la salud. Y compañeros, compañeras, aquí estamos, contentos, agradecidos a Dios por todas las victorias, victorias de la paz, victorias de un pueblo valiente. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo un llamado a continuar cuidándose, ya que asegura que la vacunación es solo una parte de las medidas que se deben tomar contra la pandemia. Se esperan que en los próximos días puedan arribar al país las vacunas Pfizer donadas por Francia. El país europeo anunció recientemente que el lote de vacunas podría ingresar al país el próximo 14 de diciembre, donde vienen unas 827.000 dosis de vacunas Pfizer, que se ejecutarán mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y que sin duda vendrán a inmunizar a más personas y reforzar los esquemas de vacunación nacional que ya se desarrollan en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.